Mamá, la cena ya está lista. Así es, espectacular. Por YouTube. Se pronunció, la mamá de John Kelvin logró comunicarse con amor y fuego y habló por primera vez tras haber estado en silencio durante los últimos días. Como se recuerda, su hijo, el cantante de cumbia John Kelvin, lloró al escuchar la decisión de la jueza y reveló sentirse mal de salud. El cantante tendrá que pasar siete meses de prisión en el penal de Lurigancho y no en Ancón II, donde fue trasladado. Sin embargo, poco se supo de su madre, la señora Carmen Llanto, quien se pronunció en el programa amor y fuego en medio de la investigación. Mamá, la cena ya está lista. Así es, espectacular. Es un tema muy delicado y lo han hecho tan mediático y tanta exposición. Es una pena. Me siento destrozada como madre y triste por mis seis nietos, dijo la señora a través de un chat de WhatsApp. Mire, tantos hijos. Lleno, lleno, lleno. Ojo, no estoy de acuerdo con la violencia, pero no tendría que haber llegado a este fin. Mañana también trabajo. Ya daré una declaración cuando esté más tranquila. Muchas gracias, bendiciones, agregó pese a las evidencias del caso. Los familiares de John Kelvin han criticado el accionar de Dalia Durán tras revelar todo lo que vivió con el cantante. Quiera de verdad. La belleza exterior es lo de menos. Lo que importa es lo que uno lleva dentro, la esencia que uno tiene como persona. Eso es lo que importa. Y además, calificaron de mentiras algunas de sus declaraciones. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.